Hola, ¿qué tal amigos de People VIP? Mi nombre es André Rubiano y hoy hablaremos de algunas de las mujeres que han hecho historia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Iniciamos con Katherine Ibargüen, quien se convirtió en la primera deportista colombiana en ganar una presea dorada en una prueba de atletismo de las Justas Olímpicas. Su marca de 15.17 metros en salto triple le bastaron para ser la nueva reina de la modalidad. A sus 41 años de edad, Oksana Chuzovitina, de Uzbekistán, se transformó en la gimnasta de mayor edad en participar en unos Juegos Olímpicos, además logrando un meritorio séptimo puesto en la final de salto de caballete. La múltiple medallista y campeona mundial además tiene el récord de ser la única gimnasta que ha competido en siete Justas Olímpicas. Simón Manuel entró en la historia del deporte de Estados Unidos al convertirse en la primera deportista afrodescendiente en lograr una medalla de oro para su país en una competencia individual de natación. Al término de la prueba de los 100 metros libres, Simón no pudo contener su llanto ante las cámaras y dedicó su medalla a las personas que la han inspirado en su vida. Sin duda, un gran ejemplo de que los sueños se pueden alcanzar. A sus 19 años, Simón Biles entró en el selecto listado de cinco gimnastas que han logrado ganar cuatro medallas de oro en los mismos Juegos Olímpicos. Con su bella sonrisa y perfección en cada una de las pruebas en las que participó, la joven nacida en Ohio dejó su marca histórica en las Justas de Río de Janel. Por supuesto, no podíamos dejar por fuera a la tenista Mónica Puig, quien no solo bañó de oro por primera vez en la historia a Puerto Rico, sino que también se convirtió en la primera mujer en conseguir una medalla olímpica para la Isla del Encanto. Al escuchar el himno de su país, Mónica se llenó de emociones y con lágrimas en sus ojos, vio cómo la bandera puertorriqueña se hondeaba en lo más alto del podio. No hay duda de que las mujeres han sido protagonistas de Río 2016. Por ahora me despido, pero sigan conectados con lo mejor de People VIP. Chao.